¡Bienvenidos a Maker Camp! ¡Nosotros somos Moon Maker! ¡Genial! Vamos a crear un hogar para insectos y bichos, para conocer la naturaleza con la que vivimos, crear conciencia sobre cómo tratamos a la naturaleza, y ayudar a conservar la biodiversidad. Estos son los materiales que necesitamos. Una caja de cartón como la de la leche, o una botella de plástico, tijeras, cartón. ¡Manos a la obra! Paso 1. Sal al jardín, parque o campo. Busca materiales naturales como ramitas, flores y piñas. Recoge todo lo que creas que podrías usar. Paso 2. Las casas para insectos tienen muchas formas y tamaños. Toma tu botella de plástico y corta una ventana en uno de sus lados. Un consejo, debes tenerla afuera, al aire libre. Paso 3. Empieza a construir tu hogar. Con todos los alimentos que recolectamos, sé creativo. Por ejemplo, nosotros creamos tres partes dentro de nuestro hogar para insectos. Usaremos un pedazo de cartón para dividir la botella. Primero, colocaremos las piñas. Será de refugio para los escarabajos. También les gustará a las risopas y a las mariquitas, por su alto contenido en celulosa. En el siguiente piso, colocaremos las ramas. Recuerda cortarlas de largo de nuestra botella. Estos debemos colocarlos a presión para que no se muevan. Los espacios entre las ramas serán para distintos insectos, como las abejas solitarias y avispas. Ahora, tomaremos una pieza de cartón y cortaremos tiras largas. Para enrollarlo, dejando un poco de espacio donde se podrán esconder nuestros insectos, como escarabajos. ¡Genial! Y los colocamos en el siguiente piso. Esto albergará distintos insectos. Cuando esté lo suficientemente lleno, da un paso atrás y admira tu obra. Pasemos al siguiente paso. Paso 4. Encuentra un lugar para tu hogar de insectos. ¿Puede ser en el jardín? La ubicación y la posición son muy importantes. Debe estar al menos a un metro del suelo, en un lugar soleado. Y el entorno debe ser natural, para que los insectos encuentren su nuevo hogar. Por ejemplo, debe de haber muchas plantas ricas en néctar y polen cerca, para que los insectos tengan acceso a suficiente comida. Recuerda ir a revisarlo después de unas semanas y ver qué insectos están en él. Solo recuerda tener mucho cuidado de no asustar. No queremos que se muden después de que lo hayamos hecho tan acogedor. La casa para insectos que creamos, fomenta la proliferación de insectos y biodiversidad en nuestros jardines, para ayudar a la polinización y el equilibrio ecológico. Es verdad. La intervención humana en el mundo natural, no solo ha hecho que sea más difícil para los insectos encontrar alimento. También resulta más difícil para abejas y vestes y crisopas encontrar lugares donde anidad, a pesar de su pequeño tamaño. Si les proporciona refugio y protección, estos insectos podrán anidad, crear e incluso invernar en sus huecos, orificios y tubos. Sí, lo que construiste está protegiendo a la biodiversidad de tu zona. Atreverá criaturas pequeñas, pero útiles a tu jardín, dado que ayudan a controlar áfidos y a plenizar las flores. Este método con los insectos también es una forma de contribuir personalmente a la protección y cuidado de nuestra flora. ¡Wow! ¡Increíble! Me encantó. Es un proyecto divertido y estamos contribuyendo a la biodiversidad. Muchas gracias por vernos, darle a like y dejar tu comentario si te gustó. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete!